¡Ey! Somos el canal de televisión de la Universidad de Concepción y esto es Recomendados, reconocer la importancia del reggae 2024, de su historia antes y después de tantas personas y tantos artistas que han formado parte de este line-up. A continuación vamos a conocer la historia de una de las grandes que se han situado dentro de la historia de este escenario tan importante donde desde nuestra región, el país y el mundo hemos podido representar de mejor manera a través de su canto, a través de su historia, de la música y también de la actuación. Esta es Carolina Lacanerito. Es para mí un placer el poder estar en este nuevo capítulo en Recomendados, conectando y situándonos con una de las artistas más integrales que tenemos en la región del Bío Bío, actriz, música, productora, ¿verdad? Y tantas cosas. Bienvenida a Canarito, es de verdad muy bonito el poder tenerte nuevamente acá con nosotros para conocer detalles de tu experiencia en el reggae 2024, en toda esa preparación que hubo para poder plantarte en ese escenario y haber sido lejos de los shows más destacados que tuvimos en este reggae. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo estoy bien. Aquí estamos. Me estoy temperando con el otoño. El verano yo paso tan rápido, no me di ni cuenta. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Estamos, bueno, ya empezando a revisar imágenes de todo tu proceso, de todo ese caminar dentro de un evento que es tan importante para la región, para el país. ¿Cómo fue esa experiencia de estar en un escenario tan importante para nosotros, para la gente que disfruta de la música, de las artes, de la cultura, para tantas familias que te escucharon y que vibraron, se sintieron identificados, identificadas con toda esa música? Ay, mira, yo creo que hay un antes y un después de reggae. Sin duda fue una experiencia tremenda. Si bien siempre estoy coqueteando con el teatro, la música, la danza, creo que esta fue una de las pocas... Bueno, siempre se logra, siempre se logra. Simplemente que esto era más grande, un escenario con mucha más visibilidad, ¿no? En donde tú ves tu nombre en una ficha donde hay grandes exponentes de la música admirados, admiradas. Entonces, dice, qué hermoso paso, qué hermoso paso. Yo, si mal no recuerdo, ya he estado en casi todos los centros culturales de acá de Concepción, ¿no? Bueno, ya había estado en Teatro Bio Bio, pero en un festival de este calibre, no, no me había tocado. Y sin duda fue algo increíble. Fue hermoso todo lo que... Bueno, he contado en otros espacios del canal que desde que supe empecé también a visualizar qué es lo que quería entregar con este concierto. Y desde meses atrás uno ya empieza... ¿Cuáles son las piezas, no? ¿Qué voy a poner? Y ya después verlo, es lo mismo que sucede en una función, ¿no? Ensayas, ensayas, pero hasta que no sucede el momento de la presentación en vivo... ¡Guau! Importante, súper importante. Es inspiración para ti también el ser mamá. El ser mujer. Esos son puntos conectores que te hacen tener más fuerza probablemente para estar situada en un momento tan importante para tu vida. Sin duda. Sin duda. Bueno, últimamente he estado agobiada de tanta rapidez que tiene este mundo, ¿no? Pero siempre hay algo que me... Será enraizarse, ¿no? De poner los pies bien en la tierra. Por otro lado, también conectarse con el viento, con las estrellas, con esto que también nos nutre, que tiene algo, una conexión, si lo sumamos con los elementos, con ser mujer también. ¿Por qué hablaba lo anterior? Porque también he pensado en ir más lento, como detenerme. Pero me doy cuenta, yo ya tengo 39 años, este año cumplo los 40, me doy cuenta que este es mi pulso. Si reviso mi historia de niña, siempre estuve cantando, haciendo gimnasia, estando en atletismo, en las presentaciones del colegio. Pero este parece... Este canarito es así, curiosa, que se mueve, que le gusta inventar, que... ¡Qué hermoso! Volver a verlo, ¿no? Ahí estamos viéndote en pantalla y vamos a ir conversando en detalle lo que se siente estar ahí en esa conexión directa. Pero la oportunidad para el género también, para nuestro género. El poder tener hoy día la oportunidad de ser visible a nivel femenino en un evento que antes era más en porcentaje hombres y hoy día mujeres. Y que tú seas la representante, yo creo que para mí, la más importante de nuestra región en un evento como este. ¡Ay, qué lindo! ¿Cómo se siente, Caro? Porque de verdad, brillaste. Fuiste magia. Y yo creo que todos lo sentimos así. ¡Ay, qué hermoso! ¿Qué te puedo decir? Es tan profundo también, porque la creación de las canciones que les mostré en ese concierto tiene relación justamente con ser mujer, con estar conectada, con mis hijos. Entonces, reúno toda esta historia y la pongo ahí en el escenario, con las melodías, con las canciones. Sin duda, me siento honrada de poder ser la mujer que representó en ese escenario a Conce. Importantes cosas encuentro. Tantos años. El otro día recordaba que empecé 2005 cantando Cuecas Bravas. Canté en tantos lados. Canté en la calle, canté en las micros, canté en el mercado, el antiguo mercado de Conce. Canté en las ferias. Luego empecé a cantar en los escenarios. Por ahí también estuve en distintas agrupaciones. Entonces, veo este concierto y no puedo no mirar hacia atrás como lo que se va construyendo, ¿no? Que es lo que sostiene un artista también. Cómo vas construyendo tu camino en el oficio que decidí, que es la actuación y el canto. Entonces, me pasan muchas cosas. Son muchos matices. Podríamos hablar de un montón de cosas que tienen relación con esta presentación. Estar acompañada por estos musicazos. No solo la Canalito, sino que también un gran equipo atrás que hay. Que defienden todo ese talento dentro de un escenario. Que acompañan, que contienen. Que viven junto contigo en esta musicalidad que se expresa en un Rey 20-24. ¿Cómo se siente también estar tan bien acompañada? Agradecida. Contenta. Porque es un grupo humano que... Bueno, nosotros tenemos todos los jueves en la mañana ensayo de 10 a 1 de la tarde. Entonces, lo que mostramos aquí es también harto trabajo. Pero también harta comunión porque somos re amigos. Nos juntamos, no sé si podemos después de un ensayo almorzar. Sí, porque ensayamos en casa de Iván Villalobos. Un tremendo compañero que también tan generoso. Nos facilita su casa, su espacio para ir, estar, reír, carretear muchas veces, almorzar. De paso ya entramos a su intimidad, que es la casa donde también vive con su familia. Entonces, aquí no son músicos, si bien ellos trabajan en muchas otras agrupaciones. Yo pienso que aquí en Canarito y Surcos... Tiene esa cara de conexión con él también, ¿no? Ah, pero es que esa parte yo ya estaba llorando. Es bellísima. Cuando lo miras, te conectas con su música desde el teclado. ¿Te parece que vayamos a ver esta primera parte para que la gente dentro de estos Recomendados pueda sentir la energía, la vibra y el talento de la Canarito? Me encantaría. Vamos entonces con esta primera parte aquí, Recomendados. Aleluya. Gracias. Aleluya. 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 Gracias. 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 Para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedio para mi pena. Hace unos años atrás, una tristeza sostuve, cuando una pérdida tuve, mi primera hija además. Yo no imaginé jamás que iba a terminar así. Mucha violencia viví, aunque al contarlo me atrevo. Tendré que nacer de nuevo para olvidarme de ti. Al saber que habías muerto, me envían al hospital para que cure mi mal. Yo no puedo creer que es cierto. En manos de un experto me tratan peor que una perra. Su entendimiento se cierra. Lloro. Quisiera creer que con fuerza de mujer voy a cultivar la tierra. En el hospital Ligueras, con otras igual que yo. Mi cuerpo y mi alma pasó las peores horas de espera. Muy burlón a una enfermera. Minimiza mi pesar. A nadie le fue a importar. Más de mi niña saldría. La templanza que algún día en ella espero encontrar. Mientras que cuento esta historia, hay otra en el hospital. Viviendo un trato brutal que quedará en su memoria. Cambiemos la trayectoria del maltrato que envenena para que cambie la escena. Aunque pese a lo vivido, tu breve existencia ha sido remedio para mi pena. Que nunca pase ninguna lo que yo después de todo. ¿Qué cuesta cambiar el modo de ponerse en lugar de una? La medicina no acuna tan solo a la enfermedad. Hay tanta desigualdad en este brutal sistema. Es el fondo del problema. La falta de humanidad. 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 En la façoidad. Pensando en huevos. Mal digo yo la vida Ay, 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 con sus certezas Ya no hay belleza así Ay, ay, al sobreviviente Se apagaron mis ojos Ay, 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 quiero la muerte Angelito dormido Ay, 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 ya no hay más trío Seguimos aquí en Recomendados Y ya sentimos, ¿verdad? La piel de gallina al escuchar, ¿cierto? Toda esta primera parte del show de La Canarito Y yo sigo hablando del género Destacar la importancia de la historia De la música de las mujeres De las mujeres que han formado parte De las destacadas, ¿cierto? De la historia Y Cecilia, la incomparable El poder relevar su música Y poder tomar un pedacito también De lo que ha sido su proceso en lo musical Con una para mí de las canciones más majestuosas De la Cecilia, la incomparable No podemos dejar de preguntarte Caro, ¿cómo fue esa experiencia? Porque le diste un vuelco a esa canción Le diste un matiz y una sensibilidad Tan distinta y tan hermosa ¿Cómo fue ese atreverse Tomar una canción que es tan propia De nuestra región y de nuestro país? Y hacerla un poquito tuya también No, claro ¿Sí o no? Pasó completamente por mí Y por los chicos Bueno, este homenaje Tiene origen del año pasado En el año pasado Donde me invitan a hacer un homenaje A nuestra increíble Cecilia Pero pasada por Canarito y Surcos Que es esta sonoridad Con elementos del folk, del jazz Del rock incluso Pero siempre he estado Escuchando harto afroperuano Harta música afroperuana Entonces Bueno, tomamos distintas canciones De Cecilia Y estábamos con Sebastián Díaz Que él He venido en otras oportunidades con él Guitarrista, profesor de música Increíble ser humano Estábamos Ya, ¿qué hacemos con Aleluya? ¿En qué ritmo? ¿Ustedes deciden esa canción o cómo fue? Escogemos las canciones más Perfecto Más populares de Cecilia Ya Entre ella Aleluya Puré de papas Baño de mar Baño de mar Todas esas Y empezamos ya Esta la podemos Tirar más para el lado argentino Este para el lado más peruano Esta la podemos hacer más No sé También hemos trabajado con zones cubanos ¿Me entiendes? Entonces empezamos a ubicarla Ya, este es el coro ¿Qué no se nos viene aquí? Ya, a ver Probemos en festejo afroperuano Probemos en ando Y vamos probando Ah, mira, aquí esto Ya, pero ¿de qué se trata? ¿Qué queremos decir en esta parte? Y así llega esa versión de Aleluya En realidad Fue a propósito de esa convocatoria anterior Y rescatamos Yo dije, no, esto quedó muy bueno Le digo, Seba ¿Tú permitirías que este arreglo Lo ocupemos aquí en Canarito y Surco? Sí, me dijo, obvio Y de ahí pasó a ser parte de este set list Que mostramos en Teatro Bio Bio en Rec Así nace Y por otra parte, bueno Sabemos todo lo increíble que fue esa mujer Esa showwoman Esa energía que ella tenía Esa pasión Esa coquetería Que por supuesto la tomo Y la paso por mí Démosle, cantémosle Aparte Canarito ¿Cómo se siente el desafío de ser una Cecilia En esta época? ¿No? De tener todo ese talento Porque el talento está El tener toda esa trayectoria Toda esa fuerza Todo ese dolor también Porque como muchas mujeres en el arte Está ese dolor Vinculado totalmente Y probablemente a través de ese dolor Más adelante se sale Con respecto a todos los procesos artísticos ¿Qué se siente ser una Cecilia? Una Cecilia En esta época Y tener tanta proyección Al nivel artístico Ay, es que esto ¿Cómo es? ¿Cómo se lleva eso? Yo creo que así como Cecilia Es una conexión En donde tú no puedes negarlo Es o no es Como yo diría La totalidad de las cosas de la vida Las que uno quiere estar ¿No? Y las que uno vibra Y quiere sentir Es o no es Y al igual que Cecilia Creo que justamente Bueno, yo aquí patudamente Voy a hablar por ella Pero Es la sensación que a mí me ha Representado Que es claro Estamos cerca del mar El mar es No sé Yo voy al mar cuando me siento triste Es lo que entrega el mar Ella habla en su baño de medianoche De la noche Esa noche estrellada En Tomé Yo estoy también en la costa ¿No? Tenemos la desembocadura Tenemos mucha flora Hermosa Es ¿Cómo no sentirte con esa energía? ¿No? Y de los dolores buenos Tantos dolores que tenemos Ya siendo más Desde el parto ¿No? Desde todo lo que significa Criar Sostener Contener Toda esa energía Que tenemos como mujeres Y Bueno, yo No podría Decir que ha sido Solo llanto ¿No? Es un Es un conjunto de cosas Que te Que te Claro Que te dan interés Que te dan también A mí me ha dado mucha proyección Cuando me siento mal O O la vida está ahí media rota Recordar que soy mamá Recordar que puedo cantar Recordar que puedo Moverte Que puedes respirar Que puedes seguir En tus distintos roles de mujer Sí, es como Estar enraizada Digo, estar ahí como muy bien Con los pies en la tierra Pero Pero también gozando Disfrutando Como de cada dolor De cada cosa Que nos ocurre Poder sostenerte En Es que estamos vivos Igual, ¿no? Pasémoslo bien Qué bonito Caro Y dentro de las cosas destacadas Lo que justamente estamos viendo En pantalla Que como actriz Es una caracterización única también Esa preocupación Por cada detalle Por Por eso De sentirte brillante De sentirte Y verte súper grande Súper Resplandeciente ¿Quién te apoyó En todo ese En todo ese outfit Es cierto Que nos hace verte Celestial ¿Por qué no decirlo Con ese rojo hermoso Con ese peinado Y con toda esa caracterización Que nos hace un poco volar También Con toda tu Con toda tu interpretación Bueno Soy actriz Me gusta la interpretación ¿Tú sola llevaste acabado eso O alguien te acompañó No, me acompañó Un equipo enorme Pero por supuesto Que es la El origen Es lo que Convoco a estas personas Que son varias Fuimos un equipo De 20 personas En donde les Empiezo a contar ¿No? De qué se trata Surcos Qué es lo que quiero proyectar Qué es lo que quiero ver Tengo Una admiración Por Natalia Lafourcade Susana Vaca Que son unas maestras En donde obviamente Las sigo Y son inspiración Para mí Entonces también Es una preocupación Desde ver Lo que está pasando A nivel musical Y a nivel mundial ¿No? Que quiero entregarle Al público Que va a ir a ver Yo les quiero entregar Un regalo Que es desde el vestuario La música Los detalles Esto es algo Que me gusta mucho Y bueno En el vestuario Me acompañó La tremenda Verónica Garrido Ella es vestuarista Diseñadora De alta costura De concepción Quien también Trabaja con los vestuarios De Del trabajo Que realiza Paola Aste Entonces Muy conectada Con el arte Trenquista Una genia En donde también Vero Quiero esto Quiero que pase esto Me acompañó Auka Campos Que es gran amiga Mío Y me dice Caro Yo creo que te veas Gigante Si yo también Veamos paletas De colores Veamos paletas De colores Veamos Que lo que podemos hacer Después Incluimos a la maquilladora Priscila Priscila Quiero esto Que se yo Que se yo Que se yo Hasta en las joyas También me acompañaron Las camisas Bueno es todo Es todo Es todo Me gusta Pues si cuando a uno Le gusta Quiere Quiere entregar Todo en el escenario Proyectando a la gente Te parece que veamos Otro pedacito Me encantaría De lo que viene Cierto En este recomendados Del Reg 20 24 Con nuestra hermosa Canarito Vamos entonces Con lo que se viene Vamos a ver El viento eres tú Que susurra mi nombre Te siento venir Con tu abrazo profundo El viento eres tú El viento eres tú En tus ojos está La nobleza del hombre Y en su eterno brillar Nada se esconde En tus ojos está La nobleza del hombre 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 Que susurra Muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde, somos canarito y surcos. La canción que les vamos a interpretar ahora es nuestro próximo sencillo y estará para ustedes el 4 de abril, ya queda nada. Esta canción es para mí un honor porque es una de las canciones que canta una incomparable. ¿Saben ya de quién estoy hablando? Cecilia Pantoja, ¡Aleluya! ¡Aleluya! Es grande el mar, también el cielo, el universo, también lo es. Esos son mundos donde hay vida. Ojalá haya un lugar para los dos. ¡Aleluya! 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 No, no, no. Aleluya, aleluya, trae tu mano, tomará la mía. No, 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 no. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Ay, quiero todo, 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 todo contigo una vez más. El baile y su cadencia nos se agarró. Delirios de una noche en el balcón. Tu cuello dando abrigo. Ay, quiero todo, todo, todo contigo una vez más. Caeré, descansa entre tus brazos. Ven, ven, ven. Ven, bailemos juntas. Otro amanecer. Acércate mi vida. Quiero sentir tu aliento. Quiero sentir tu aliento. Ay, cerquita de mi boca. Una vez más. Cuatro amanecer. 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 La noche fue testigo de aquel romance Mis labios siguen rojos de tanto amar La vida es una rueda De almas que se entrega Quiero todo, todo, todo contigo Una vez más Caeré Descansa entre tus brazos Ven, ven, ven Ven, bailemos juntas Otro amanecer Acércate de mi vida Quiero sentir tu aliento Ay, cerquita de mi boca Una vez más Caeré Descansa entre tus brazos Ven, ven, ven Ven, bailemos juntas Otro amanecer Acércate de mi vida Quiero sentir tu aliento Ay, cerquita de mi boca Una vez más Fernanda Carrasco Vocalista de la mano ajena Un aplauso para esta hermosa mujer Actriz, artista Muchas gracias por acompañarme ¿Y dónde se quedó Mi tío Ramón Cifuentes Fundador de la Dixieland Jazz Band Para mí es un honor Un privilegio Luego de este impresionante trabajo Que seguimos disfrutando Aquí en el canal de televisión De la Universidad de Concepción Me gustaría también preguntarte, Caro Siempre hay canciones Que llegan más al alma Que te conectan mucho más Que quizás son más difíciles de cantar Cuando uno está en un momento como este ¿No? Ay, sí Hubo alguna en particular Que fue la que Probablemente costó un poco más Con toda esa emoción Que te embarga En haber estado en un Rey 20-24 No, sí Fueron varias De hecho No fue ni siquiera Yo creo que desde que empezamos La mayoría Aquí íbamos a juntar Todos los elementos La danza La actuación Los músicos La iluminación Etcétera La audiovisual Yo te diría que desde que empecé Bueno, Penas Cantos Es una canción que siempre Fractura alguna parte De mi cuerpo De mi alma Que habla sobre La primera gestación que tuve Que fue una pérdida Entonces habla de ese momento Y por supuesto Que al interpretarlo Llega a mí Toda la tragedia Y el dolor Que significa la muerte Hay una Justamente tú hablabas De una imagen Que es cuando estoy mirando A Pablo Los domingos Igual es un tema Nostálgico En donde nos conectamos Nos miramos Con todo esto que te digo Aparte Que somos amigos Conocemos nuestros dolores Nos vemos Sabemos Quienes son nuestros hijos Nuestras hijas Nuestros padres De hecho Nuestra familia Por supuesto Que hay otra complicidad Cuando estamos adentro Del escenario Ya cantando Entonces hay varios puntos En los que me emociono Y nos emocionamos juntos Cantándola Surco siempre ha sido Un viaje Un recorrido Entonces los que han ido A los conciertos Pueden encontrarse Con ese recorrido emocional También Que es vamos a la fiesta Nos vamos a la tristeza Nos vamos al dolor Nos vamos al disfrute Seguimos Contamos cosas hermosas Contamos cosas terribles La vida La vida Puesta en En esta fusión Folk Fusión ¿No? Siendo También coherente Con lo que me antecede Con esto que te contaba Que canté Cuecas Desde hace muchos años Y fui ahí Cuecas Tango Bolero Familia Mi familia me entrega Entonces Lo que estoy entregando Hoy es fruto También Es proceso De todo esto anterior Y sin duda Me va a emocionar Porque es parte De mi vida Claro ¿Cómo nos proyectamos Para este año También? A pesar de los dolores De las alegrías De las alegrías De este red ¿Cómo te levantaste Luego de ese último trabajo Dentro de ese escenario? ¿Qué pensaste? Que dijiste Ya la pega está hecha Pero se vienen más cosas Esto no para Esto no para Mira, sí Bueno, eso también A ratos Perturba ¿No? Como el seguir la vida Hay que trabajar Hay que hacer Hay que hacer Hay que hacer Hay que hacer Y de pronto Estás haciendo Estás haciendo Estás haciendo Y llega un momento Que también tú dices Quiero parar un ratito ¿En qué momento Paramos Y respiramos Y dejamos Que también El descanso Nos nutra Y volver a salir ¿No? Bueno, después de Red Quedamos todos Muy arriba Con muchas ganas De presentar Este montaje Musical y teatral Por todo el trabajo Que conllevó Luego hay un paso De justamente Bajar las revoluciones Ahí ha sido Complejo ¿No? Yo te contaba Tras Bambalinas Que he tenido Un proceso Muy delicado Mi hermano Falleció En diciembre Entonces después Me pego Con esta producción Archigrande De Red Y luego bajo Han sido días Bastante duros En donde también Viene esta parte De no querer Hacer nada De Y de también Pegarte un saco Pudón En qué estás Qué quieres hacer Ha sido Complejo eso Poder sobrellevar Lo que significa Ser artista En una ciudad Como Concepción Y como uno Quiere proyectarse Cuáles son las redes Que te apoyan Cuáles son Lo que Que es lo que Necesita uno Para poder también Proyectarse más allá Se vienen Todos esos cuestionamientos Y bueno No hemos parado Frente a todo Lo que te cuento Nosotros antes Del Red Fuimos a grabar A Santiago Nuestro segundo álbum Al estudio Santuario Sónico Y del que Ya avanzamos Con un primer lanzamiento Que es Aleluya Que lo pueden ¿Dónde está la cámara? Por aquí Que lo puedes escuchar Tú que estás viendo Este programa En Spotify O en todas las plataformas Digitales Pones Canarito Y Aleluya Y este fue el primer Single que salió De este segundo álbum Llamado Ritual Que es justamente Las canciones Que presentamos En rec Y las grabamos En vivo Así que Se viene un material Muy bello Y en eso Estamos también Trabajando la gráfica Trabajando las redes Para ya después Presentarles Un lanzamiento Abrazos a Esa resiliencia A pesar de los problemas A pesar de todos Esos dolores Que hemos ido compartiendo También El poder a través De la música Sanar Salir adelante Adquirir esa interés De decir Tengo que seguir Tengo que seguir Por ese amor Tengo que seguir Por ese dolor El poder también Ser inspiración Para esas personas Que hoy día No lo están pasando Bien también El decir A pesar de que Me pasaron cosas Complejísimas Este año Salí adelante Logré este reggae 2024 Y se vienen cosas Tan maravillosas Y así lo sabemos Caro El poder entregar Esa palabra De amor Y de aliento También Para esas personas Que probablemente Pasan por Cosas complejas Mira No hay Persona Que ahora En estos últimos tiempos Le pregunte Que esté así No Todo bien Casi todas Viviendo unos Procesos Íntimos Y profundos Pero Sí Inmensos No sé Si yo soy La más Apropiada Para dar Un consejo Porque Estoy también Ahí Dándole Pero Sin duda Conectar Conectar con lo que nos gusta Conectar con el dolor Conectar con Con lo que tenga que ser Experimentarlo Vivirlo La red de apoyo Es Muy importante Muy importante Son los que justamente Cuando ya estamos En el suelo Queriendo ser Pasto Te levantan Te levantan Te sacan Te ayudan En este último tiempo He recibido Mucha contención De amigas Amigos De años En donde Una palabra Un cariñito Un regalito Hace que uno Siga ¿No? Que Retomo esto También Y es la pregunta Que yo también Me hago Entonces ¿Para qué Estamos vivos? ¿No? Una pregunta Que también Me hago yo Bueno Si estoy viva Entonces Lo aprovecho Vivir ¿No? Creo que ahí Es finalmente Donde llego Exacto Cara Y Y puede ser También impulsora Dentro de todo Lo que se viene En este programa Recomendados Para aquellas personas Que quizás Quieren disfrutar De la buena música Acompañar Procesos como este Del rec También a través De las distintas Plataformas De TVU Poder ir a ver Ciertos Distintos conciertos Apoyar la cultura Apoyar esta ciudad Creativa Para nosotros Imagínate Los artistas Es O sea Claramente Para qué Vamos a andar Con cosas Uno lo hace Porque a uno Le gusta ¿No? De alguna manera Me gusta Me pasan Todas las cosas Que puedan ocurrir En mi cuerpo En mi espíritu Pero cuando Ya conectas Con los demás Cuando ya ves Que esas personas No sé En todos los conciertos No ha habido Nunca Una persona Que no se acerque A decirme Caro Me pasó esto Lloré Hoy Es que Como Catarsis Catarsis De talento Y de cosas Maravillosas Para ti Eres inspiración Para todos los que Seguimos tu carrera Así que Nos vamos entonces Con la última parte De este show Maravilloso Que la gente Puede seguir deleitando Gracias obviamente A todo este programa Que estamos haciendo Con mucho cariño Para ti Y para toda la gente Que nos sigue ¿Te parece? Yo estoy muy agradecida Fue muy bello Recibir esta invitación En donde Claro Uno a veces dice Ya me presenté Terminó Ya fue Que ustedes puedan también Seguir transmitiéndolo Que más gente Pueda conocer El trabajo que hacemos Muchas gracias A todo el equipo A todos los que están aquí Que son parte también De poder visibilizar esto Y ustedes siempre están Invitándome Y eso lo agradezco mucho Eres parte de nosotros Eres parte del canal Televisión Así que Esta es tu casa Nos vamos con la última parte De Canarito y Surcos Del Rec. 2024 Te queremos mucho Y nos vemos prontamente Eso es Pedro Claro Esto fue Recomendados Hey Bienvenidos a todos los que están aquí Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video